¿Cómo quieres que te olvide? Si lo vivido no fue un sueño Aún recuerdo las caricias, aún las siento Porque te quiero ¿Cómo quieres que hoy engañe al sentimiento Que llevo dentro? Decirle que nunca te amé Decirle que ya no te amo Sería inútil si lo hago ¿Cómo quieres que te olvide? Que yo te olvide si aún te quiero ¿Cómo crees que al extrañarte? Siento deseos de ir a buscarte Sé que no voy a morirme Pero mi herida se va a quedarme ¿Cómo quieres que hoy engañe al sentimiento? Que llevo dentro Decirle que nunca te amé Decirle que ya no te amo Sería inútil si lo hago ¿Cómo quieres que te olvide? Que yo te olvide si aún te quiero ¿Cómo crees que al extrañarte? Siento deseos de ir a buscarte Sé que no voy a morirme Pero mi herida se va a quedarme